Que Dios me perdone por quererte tanto Que Dios me perdone si aunque pase el tiempo Aún te sigo amando Que Dios me perdone si este amor tan grande No puedo evitarlo Que Dios me perdone por quererte tanto Que Dios me perdone si este sentimiento Lo llaman pecado Que Dios me perdone No tengo la culpa de haberte encontrado Si al apagar la luz Me sigues recordando Cuando estés con él Cuando estés con él Piensa que te extraño Cuando estés con él Cuando estés con él Cuéntale que te amo Que Dios me perdone por quererte tanto Que Dios me perdone si este amor tremendo Tarde me ha llegado Que Dios me perdone si a mi pensamiento Te llevo aferrado Te llevo aferrado Si al apagar la luz Jesús me sigues recordando Cuando estés con él Cuando estés con él Piensa que te extraño Cuando estés con él Cuéntale que te amo Cuando estés con él Cuando estés con él Piensa que te extraño Cuando estés con él Cuando estés con él Cuéntale que te amo